Hola amigos de La Playa TV, sean bienvenidos y presten mucha atención a lo que tiene revolucionado las redes sociales. ¿Pipe Bueno usa la ropa de Legarda? La verdad detrás de este meme se la vamos a contar aquí en La Playa TV. Luego de que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dieran la noticia de que están esperando un bebé, empezaron a circular varios memes sobre ellos, pero uno de los memes ha llamado bastante la atención. En esta imagen aparece Pipe junto a Luisa en el anuncio de su embarazo y en otra imagen ponen a Legarda, es de Luisa y quien falleció en 2019 por el impacto de una bala perdida. Según los cibernautas, el cantante de música popular está usando un saco del cantante fallecido. Pero tranquilos, esto no pasó. Fue una edición que realizó uno de los cibernautas para poder hacer el montaje. Para los que no sepan quién es Legarda, fue un cantante de música urbana y también conocido por sus videos en YouTube. El artista tenía una relación con Luisa Fernanda W. El joven falleció por un impacto de bala en Medellín. Desde entonces, amigos de La Playa TV, me despido. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias y el entretenimiento actual.